Mi amor, ponme como un sello en mi corazón Porque las aguas no podrán apagar esto que siento por ti Y es por eso que te digo que Siento ganas de darte un beso Y siento celos por los demás Quisiera que un día pasara eso Y que a tus labios pueda besar He tenido muchos amores Pero contigo todo es diferente Quisiera que un día vinieras conmigo Y ser feliz siempre por siempre Porque hace tiempo quería sentir Algo tan bello y tan especial Porque hace tiempo quería vivir Un mundo nuevo y volver a amar Porque hace tiempo quería sentir Algo tan bello y tan especial Porque contigo quiero recorrer Porque contigo quiero disfrutar Siempre a tu lado y darte mi amor Y ser feliz hasta el final Acéptame por favor Te lo suplico Dime que sí Porque contigo quiero recorrer Porque contigo quiero disfrutar Siempre a tu lado y darte mi amor Y ser feliz hasta el final Siempre a tu lado y ser feliz hasta el final Marí Carvajal Marí Carvajal Y Marianita Los amores de Luis Mateus Carmen Ávila Eres todo en mi vida Te amo mi amor Amilú, Sabrina y Amba El motor del corazón de Luis Rueda Joel Jiménez Y Johnny Rangel Muy agradecido Amigos y amigas se preguntan ¿Qué será lo que le está pasando? Lo que no saben es que me gustas Y que por dentro te estoy amando Ella es una mujer tan bella Que a cualquier poeta puede inspirarle Para escribir una poesía Que al mundo entero pueda admirarle Porque tú eres todo para mí Porque tú eres mi aliciente Porque contigo quiero ser feliz No importa lo que diga la gente Porque contigo quiero ser feliz No importa lo que diga la gente Porque contigo quiero recorrer Porque contigo quiero disfrutar Siempre a tu lado y darte mi amor Y ser feliz hasta el final Acéptame por favor Te lo suplico Dime que sí Porque contigo quiero recorrer Porque contigo quiero disfrutar Siempre a tu lado y darte mi amor Y ser feliz hasta el final Siempre a tu lado y darte mi amor Y ser feliz hasta el final Yo creo que contigo quiero Y ser feliz hasta el final Lo suplico Gracias por ver el video